Música 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 Estes días se alegrasen moitos asuntos educativos de Galicia a Semana da Ciencia en Galera. E nós, o equipo de negociación lingüística do nosso Instituto, quixemos facelo hoje, convidado a Xabel Prado, para que nos fale da teoría da relatividade, unha maneira de dizer. Xabel Prado é professor de física química no ESFERA de Água de Montareles. Eleva moito tempo trabalhando e dándole moitas voltas a cabeça para conseguir que os seus estudantes podan aproximarse. Un chisco a este concepto tan importante da física e aparentemente tan complicado. Ten además unha página en internet moi traballada, con vídeos educativos, dirigidos ao público en Xerar, que podedes visitar. Para rematar, quero lembrarvos que mañá está previsto unha videoconferencia sobre a linguaxe de programación. E esta fin de semana pediremos vos a todos que vayades buscar como menos, e nos lo traíades unos. Para que os participemos, recordamos unha parte de unha reflexión unha historia que nos permite. Mais nada, deixo vos darte a nosa convidada. Benvido, xabel, o dia que me agradou. E moitas gracias por estar con nosos. Aplausos 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 Que sea una propósito unha forma distinta, mo alternativa, de ver algo como é a teoria da relatividade que se considera unha cosa moi difícil de entender, pero penso que vos estás despreparadas e preparados para poder salir de aquí dicindo «Po side, non era tan complicado. Vamos a verlo». Para iso Para iso vamos a utilizar como recurso algo que casi nunca usamos e que en neste momento teño tapado. ¿Eh? Que son as mans. La relatividade da gastura às mans. vamos a hacer a teoría de la actividad y que a nosotros es más vamos a hacer un modelo que somos los mismos cada uno de vos va a ser un modelo que se va a llevar a casa a teoría de la actividad y con un siglo XX eso es más eso fue posible es posible gracias a una persona que se llama Minkowski que fue profesor de matemáticas de Einstein cuando él que estaba estudiando matemáticas era su profesor después a veces que Einstein sacó esa teoría de la actividad y resulta que Minkowski dice pero esto era la geometría y a este pareceu bien muy mal claro como a nadie me gusta que el profesor le venía a decir olle que no teniese conta de algo me pareceu verdaderamente mal inda que después 10 años después Xamor Minkowski e instigando su esposo que oía a Xeral dixo que usted ya razón o profesor que esto era a xometría e le oía a razón y quedó público pues nos como es xometría a xometría pode ser pues vamos a ver somos capaces de ver a teoría de la actividad ben para iso vamos a empezar por algo que se chama o espazo e tempo Andrea por favor teño digo un axudanta ben o espazo e tempo o que o espazo no volvo contar pero vamos decir como se pode y de lo ver como se pode ver o espazo vamos pedir que va a dar espalda mientras se ve o espazo que acaba de ver o espazo que acabo de ver que acabo de ver porque acabamos de ver que o espazo Tengo una dimensión, aquí mala, otra dimensión desde antes para atrás, otra dimensión de arriba para abajo. Tres dimensións. ¿Sí? Pero ¿dónde está el tiempo? El tiempo, fíjate que somos cebos para el tiempo. Los bichetes que a todos me movían, bichetes que me muevo, ve de su movimiento. Pero ¿dónde está el tiempo? El tiempo está pasando por aquí y no lo vemos. Ahora fíjate que nunca nos hemos reparado en eso, pero no se ve. Pues no vamos a ser capaces de ver el tiempo. Y para eso, para ver el tiempo, tenemos que esquecernos de duas de esas tres dimensións que acabamos de ver. Esquecemos, nos cae un alto y un baixo, un medio hacia atrás y va a ser solo esquerra y derecha. Como si estamos a vía do tren y estamos alí, vemos que hay un tren que va a ir para Redondela y otro que va a ir para Guillarey. No hay otro opción. O loco, o loco. Vale, ese va a ser un noso espazo ahora. Un único dimensión. Y vamos a hacer todo ese espacio con un noso antebrazo. A ver si es ese espacio. Todo el mundo saca el abrazo. Y vamos a recorrer el espacio. Vamos a recorrer el espacio, que son los espazos. Community, que se des cuenta, que están muy cortadas, a esas chicas. A ver si es espazo. ¿Qué es ese espacio? Me la saca. Ven. Vamos acariñando con los padres. Y o con los niños contamos. ¿Ven? ¿Qué no mide ese espacio? ¿Qué no mide ese espacio? ¿Ven? ¿Qué no mide ese espacio? ¿Qué no mide ese espacio? ¿Qué no mide? ¿Qué no mide ese espacio? Ven. ¿Qué no mide? El espacio es perfectamente exigado. ¿Y para el tempo? Para el tempo sacamos... Si aquí se puede sacar un guapo. Vamos a sacar, como dicen, un reloj. Vamos a contar el tempo con el reloj. Nos vamos a dar los efectos a que desporque en vez de reloj, hacemos así. Tic, tac, tic, tac, tic. Esos son los relojos que nos están marcando el tempo, sí. Pero seguimos el ver el tempo. Escoitamos el tempo, vemos el cambio. Pues el tempo es algo que se un coloco por el reloj en el espacio va pasando por aquí, a ver esos tempos, que vayan baixando esos tempos por aquí. Va baixando el tempo y mira que pasa el tempo. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a hacer el tic, tac, pisaremos conmigo. El reloj y el tempo. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. A ver ese tempo. Tic, tac, tic, tac, tic. Bien. Venido esa idea que está diciendo que nos pasa el tempo. Pues sentó, juntando un modo de otro tempo con espacio-tempo. A ver espacio-tempo, se hay. Espacio-tempo. Que algo que le decís en esa gráfica. Es decir, esto no es todo tan apayasada como parece, sino que es una gráfica que está desmisturada con el primer debate. A ver gráficas, y este es el espacio-tempo. Fíjate, un espacio-tempo, si algo está así, pasa o tempo y no se mueve de sitio. Está en la puntilla del dedo y sigue en la puntilla del dedo. Entonces está en repouso. ¿Sí? Pero si esto está inclinado, ¿qué pasará? A medida que pase el tempo. Va a ir y va a llegar aquí. Se está moviendo. Repouso, movimiento. Movimiento lento. Si hago así, ¿qué irá? ¿Más rápido o más lento? Más rápido. Más rápido. En el mismo tiempo, chego hasta aquí. Vale. Repouso, movimiento lento, movimiento rápido. ¿Hasta dónde puedo acelerar? Hasta aquí abajo. ¿Vo acelerar hasta aquí? Fíjate, vos, ¿qué quiere decir? Si yo acelerar hasta aquí. Si yo acelero hasta aquí, imaginadmos que este es el móvil. El móvil que está aquí asociado con el paso del suel tempo. Y si yo baixo hasta aquí, resulta que el móvil está en todas partes al mismo tempo. ¿Estaría en todas? ¿Quién puede hacer eso? Estar en todas partes al mismo tempo. Vale, Dios. Solo Dios. Y esto que sepa es un nome divino. Vale. Por lo tanto, es imposible que algo acelere hasta aquí. Puedo acelerar todo lo que tengas, pero nunca podes llegar a contactar el espacio con el tempo. ¿Sí? Sería evolución infinita. Bueno. Pues eso es lo que vos tenía que decir, da primera fase. Tranquilas entre ellos. Son oito. Tampoco he dado. Este es a primera. ¿Podría ser más? Prepárate. Mirad. Vamos a daros una pequena canzorciña. A ver qué tal está desde aquí. Primero hacemos la última frase que está aquí. Está aquí. Lo hacedes conmigo para que nos vayáis para casa con esta idea. Espazo-tempo. A ver. Nos quedamos solo con esta idea. Espazo-tempo. 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 Y representas. O movimiento. Otra vez. Espazo-tempo. 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 Y representas. O movimiento. Y ahora cantaba. Espazo-tempo. 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 Y representas. O movimiento. Bueno. Alguien se está animando a pensar. Por eso al final no se tiene que hacer. No hay un principal. No hay un principal. No hay un principal. No hay un principal. Bueno. Vale. Eh. Vamos a dar un par de ideas. Principalmente muy rápido. Para los que son así maestéricos. Frikis de estos números y tal. O espazo-tempo. Podéis hacer cualquier dimensión espacial. Y ahora podéis dormir un ratillo. Los que no os interesa demasiado. Y después volvemos enganchar. A la siguiente depositiva. Pero los que tenéis aquí. Os que tenéis aquí. Hay unas unidades que chamos naturales. Que son aquelas. Que oa luz. As percorre. De forma natural. Por si decirlo. Vamos a ver. Os brazos. Sabéis que antiguamente. Os regues. El mediano brazo. Y era unidad que había. Antes de que llegara un metro. No. Pues esta unidad. El mediano espacio. Y o tempo. Para un brazo. Son. Un nanosegundo. Un nanosegundo. Una millonésima parte. Un nanosegundo. Un nanosegundo. Un nanosegundo. ¿Qué hago aquí? Pues hago un cuadrado. A veces un cuadrado. Ustedes imaginación. A veces un cuadrado aquí. Sí. Bueno. Pues este cuadrado. Que mide 30 centímetros. Y un nanosegundo. E o tempo. Que llegue a vamos pasar de aquí para aquí. Un nanosegundo. Por lo tanto. A luz. Fai esto. Tanto una dirección. Como una otra. Vale. Un cuadrado. Con. Dos diagonales. Quedamos con esa figura en la cabeza. Sí. Esos son unidades naturais. Pergunten por qué ser isto. Si esto fora. Por ejemplo a Terra. Y aquí estuveramos satélites que andan por ahí a televisión. Que son 30 mil kilómetros. Esto sería unha décima de segundo. Que ao tempo que llevan. 30 mil kilómetros. Unha décima de segundo. Usaremos despois desto. E si queremos. Algún negocio. Que por a noite. Vai. Con a novia. O con ovio. Alí a mirar as estrelas. O punto máis aleixado. Que se pode ver no céu. A simple vista. É a galaxia de Andrómeda. Que vos convido a mirar. En esas aplicacións dos móviles. Donde está. E focar a vista ali. Eso está a un millón de anos luz de aquí. Un millón de anos luz. Que quere decir. Que esto sería un millón de anos luz. Y esto sería un millón de anos. Fácil. Eh. Unidades naturais. Ves. Bien. Eh. Andréa por favor. Eposición número 2. Bien. Imos ahora. A dar un paso. Un espacio-tempo. E pensar que. Na época clásica dos griegos. Tolomeo. Que non é que tuverá incontinencia. Tolomeo. Eh. Luís. Eh. Decía. Que a terra. É. Que é o que se ve. É o que vemos. A terra parada. Pero que os astros todos. Se moed. Poloceo. Vale. Esto vamos a ver. A terra veis en este puño. A ver. Terras por ahí. Terras. E o sol. Os seus rayos de sol. A ver. Ese soles. Pois moed. No se moed. Vale. Terra parada. E o sol moed. Esa é a misión de polo menos. Míralos. Despois. Chega Galileo. Copérnico. E. 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 Dicen que. No diga tan así. Que. O sol está parado. E a terra é que dá voltas. A ver. Esas terras dando voltas ao redondo do sol. Vale. Sabedes que a Galileo. A Galileo. A polo máis que vai a vida. É. 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 O sol imó facendo espacios de. Fixaros. Esa é terra parada. Terra parada. Terra parada. Sol moed. Si. A ver. Que roben aí. Soles moedos e terras paradas. A ver que tal o sol. No, no. Cuidado. Espacio e tempo. Movimiento e inclinación. Terra parada. Sol moedos. E agora facemos así. E temos sol parado e terra moedos. Pasamos de Ptolomé a Galileo. Pois isto é a teoría da relatividade. Qualquer teoria da relatividade. Qualquer teoria da relatividade. Qualquer teoria da relatividade. Fai este. Pasar de reposo ao movimento. Ou de movimento ao retruz. Si. Bueno, vamos a fazer unha pequena cancionciña aquí. Unha pequena cancionciña. E sei que temos que a relatividade. Que dize. Que dize. Que dize. A ver. Moedese a terra. Perdón. Moedese a terra. No. Moedese. Moedese a terra. Está parada. Todo depende da tua mirada. Moedese a terra. Moedese a terra. Moedese a terra. Está parada. Todo depende da tua mirada. Moedese a terra. Tout depende da tua mirada. Na relatividade. Fijaros una cosa Y Aguilero, aparte de decirnos Que el movimiento es relativo Dicho algo más Pero, lo que he dicho Es que el tiempo es universal Una cosa que se llama el instante El instante es una cosa que voy a hablar bastante Y no lo tengo muy claro Pero fijaros que voy a definir Aristóteles Que fue un sabio de la antigüedad Decía, el instante es lo que está entre el pasado y el futuro Pensad, ¿qué es lo que puede estar entre el pasado y el futuro? ¿Y cuánto mide el presente? Porque el pasado mide El futuro, que no se sabe Y el presente, ¿cuánto mide? ¿Un segundo? ¿Una milésima de segundo? ¿O presente, o que está entre el pasado y el futuro? Podemos decir que ni siquiera mide nada Y eso donde está todo, porque el pasado ya pasó Y el futuro no llegó Bueno, pues eso que va a ser un instante Y el instante, vamos a hacer ahora entre todos Vamos a contar, vamos, contando De 1 hasta 6 A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos, vamos Y ahora, ahora, movimos pararnos en el instante número 3 En el instante número 3 quedamos congelados ¿Están? ¿Qué es el tema? ¿No quedamos congelados ahí? ¿Por qué vamos paralizar el tempo en el instante número 3? A ver, repetimos y a ver si somos capaces de paralizar el instante 1, 2, 3 Ahí, es el instante Bien, estoy vendo poitos instantes Todos juntos hacemos un instante ¿No me va a decir más? Porque vos no explicar unha cosa Fíjate O instante, yo no estoy un novento De un eixo, a ver esas más, todas paradas de número 3 Bien, veis o instante Pero si vos fordes estrelas La galaxia Si vos fordes una galaxia As estrelas están gallezanos luz unha das otras Y entón, ti verías o instante dela 10 anos despois Y o da tu compañera 20 anos despois Dicen, non vemos o instante Eu podo verlo desde fora Pero desde dentro non o vemos Percibimo máis tarde, sí? Bueno, eso fui unha O instante tenga a súa cosa Bien, o instante de Galileo Para verlo, vos sacáis esta mesa de aquí Vos tenes todos Besas de arte, ¿verdad? De mercadín Pues clavamos os codos Clavamos os codos una vez Vale E entón, facemos algo máis Que decimos 0 y 0 E un modo de hacer ahora Galileo ¿Veis? Ahora Galileo Esto é Relatividades Calqué relatividades Y esto É Galileo Vamos a ver después Que es muy importante A ver esos codos Trabalho ¿Verdad Galileo? ¿Verdad Galileo? ¿Verdad Galileo? ¿Verdad Galileo? Porque está Que no cambia ¿Verdad Galileo? ¿Verdad Galileo? Galileo ¿Verdad Galileo? ¿Verdad Galileo? ¿Verdad Galileo? ¿Verdad Galileo? No depende Para nada De que un membro No Si yo no estou movendo Por lo feito de moverme Si tienes que cambiarlo A su instante No En principio A lógica Dije eso Pero es que A lógica Seguramente De Galileo Dije eso No No Este es universal Y depende Por pasa Por el colector Universo Veremos que eso Va a tener problemas Y para eso Vamos a ir a hacer Vamos a sacar Probablemente Vamos a sacar Un móvil Que es de última generación ¿Verdad Galileo? Y TGPS A miña cabeza A miña cabeza Vais ir a Terra Hay que tener Muita imaginación Pero bueno Es de la Terra Y esto es corrige Donde estoy ahora menos Quiero ir a ver A lo largo Aquí O satélites Os satélites Están a 30.000 km Lembrados Que esa distancia Pilla Mola O tempo Que eleva a luz En red Son un décimo de segundo Entón Voy a representar Solo Dos satélites Dos más de 30 Que hay Vale Pero para que Porque ya hay esa idea Salen instantáneamente O mismo tempo Dos sinais Y se juntan aquí Y un GPS Y dice Ah, estás en corrido Machín Vale Venga Entendéis Pero que pasa Resulta que a Terra Decíamos No, a Terra No me lo dixen Pero a Terra Se está movendo Sin que le dio Que ya razón por el espacio A 30 km Cada segundo Una velocidad muy grande 30 km Cada segundo Y en un décimo de segundo Canto recorre Ese es el cambio Se va a 30 km Por segundo Ese cálculo rápido 30 km Por segundo En una décima de segundo Canto recorre Una décima de 30 La décima parte La décima parte de 30 3 ¿Qué dices? 13 eche 3 3 km Pues entón Neste tempo A Terra Volvemos en 3 km Vale Vévelo Os famos randaros Vale Se ha un estró Se ha un estró El poliño Me dice O GPS Estás ahí En Villareo Estás ahí En Valdor O Está engañando O GPS Se está engañando Tenía que engañarse Pero no se engañe Y entón Cómo es posible Cómo es posible Que o GPS Que o GPS Funcione E a Terra E a Terra E a Terra Se move Pois temos que pensar Que ao millón instante Non é como Pensamos que Que é igual Para todo o universo Que pode ser Un instante Este Non sea tan Universal E ahora E ahora Vamos a hacer Una pregunta Así te paso O poder enterar Los enteraches Desde algo O no Vamos pedir Que elixiades Unha de duas opcións O prescindimos Do movimento Da Terra Co cual Resolvemos O problema Claro A Terra Non se move Eso de que se move E o non move xo Non que xo moverse a Terra E entón Os satélites Nos mandan un sinal E o GPS En funcionar Perfectamente Van chover aquí Porque este vexado Que tenga A máis que decir Cantos opinan así E se libran De todo este error Ah, non hai nadie Que Ah, tú Vale Pois entón Si queres que la Terra Espero todo o que xo moverse a Terra Te interesa Porque para ti xo está resolto o problema A Terra está quieta Vale Todo eso de que se move Unha mentira Unha atrapallada Y Todo o que xo moverse a Terra Non necesitas Cantos Estades convencidos De que a Terra se move A pensar De que non a veis mover Hay momentos que non levantan A máis Non se están interrando De nada Seguramente A Terra noves Segundo Que entón temos que cambiar distante E entón Si queres que sodes Un poco Unha espiritu científico De querer saber A esto que nos levantan A las dosas ideas Entón Tienes que ajustamos Lo punto En 4 Vamos a entrar Lo punto a 4 Perdón Era idea 3 Ah, el nivel de ti 3 3 Esto A ver Aquí fixadvos Muy rápidamente Esto sería O satélite Alí a otro satélite O sinal que chega Y a Terra Moverse 3 kilómetros ¿Se ve esa figura? Si Pues o menos Bueno, pues ahora Vamos a decir Cómo poder Resolver este problema Y ver que o GPS Pues realmente Sigue funcionando Mirad Pasa Andrea Para comerciales Pero vamos a hacer Más que ella Antes Pasouse una canción Esto un poco A canción Correspondente O paso 3 O paso 3 O paso 3 O paso 3 Sería A ver O GPS Daría mal Si o tempo Fose Universal ¿Vale? O GPS O GPS Daría mal Si o tempo Fose Universal ¿Vale? Y ahora es la música O GPS Daría mal Si o tempo Fose Universal ¿Vale? Vamos a ver O GPS Daría mal Si o tempo Fose Universal Bien ¿Por qué? ¿Por qué Fago esto Fijaros? Si a luz Si o satélite Con a terra parada Ven aquí a porriño Ven aquí a porriño Cando a terra se move Gira Y xa no está en porriño Está en otro sitio ¿Eh? Por o momento de a terra Pues a solución É muy fácil Que a vez que se inclina a terra Por o movimento A vez que se inclina a terra Sube O tempo Y entón Ao final Sempre se pillan Uno de porriño Se a terra É máis rápido O tempo sube máis E xa vemos que Este cambio É a relatividade De este Pasamos ahora Lembrádevos que Galileo era Sempre así Aquí Clavábamos os codos ¿Vale? Y ahora xa no clavamos Todo el inus Ahora tenemos que ir Movendo un instante A medida que algo Se va inmovendo ¿Eh? Ahí se puede ver Na figura 4 Con Na figura 4 Podemos ver Como a terra se move O GPS Que son o GPS Que está ali Detecta O sino a tal Pero salí Un poco máis tarde Es decir O tempo Inclinose ¿Y qué quiere decir Que o tempo se inclina? Que aquel instante Que antes pensábamos Que era universal Para todos Se ha deixado de ser Pero por estarme movendo Vamos otra vez a clavar O instante 3 Todos y todas O instante 3 3 Clavado ahí O instante 3 Si ahora me estoy movendo Por aquí Por la sala Que sea de los En vez de tener Un instante Del síntico O instante Tipo O instante El síntico En toda hora Para mí Todos los instantes De este lado Chapa Sánchez Está de no 4 Y todos los instantes Ahí Y no no llegan Y no está de no 2 Por el fin De moverme Todo eso Quede igual de todos Ya desaparece Un instante Desaparece Bien Eso Puede parecer Una cosa así Meio esotérica Pero ahora Vamos a ver Primero Cuando fuimos a cantar Fuimos a cantar A la canción correspondente Que dice Ah Bien Mirad O A transformación De Lórez Do cadrado Representámona Desta forma Porque o tempo Inclina Si O instante También se inclina A veres Esto es a transformación De Lórez Bien Pues entonces A frase Igual que Lórez Yo también digo Que o tempo Ten que ser Relativo Que o tempo Ten que ser Relativo Hacemos así Vale O tempo Ten que ser Relativo O tempo Ficharos O tempo este Depende Se mismo Está muy complicado Igual que Lórez Que o tempo Ten que ser Relativo Otra vez Se consta Que es pillado Igual que Lórez Que o tempo Ten que ser Relativo Bien Pasamos A ver A transformación De Lórez Andrea Mira Esta es A transformación De Lórez Esta es A figura Que a partir De ahora Los voy a acompañar Con las 4 Diapositivas Con las 4 frases Que quedan Y esto Se es A relatividad De este Vale Todas las relatividades Dijo Ten que estar Que están Donde Donde Estaban Entonces Eso Bueno Pues Vamos a ver Que propiedades Tengan A transformación De Lórez A ver si algo Un poco Máis práctico Cinco Andrea O primero Fíxate Podemos situarnos No cern Sabedes que O cernador De partículas Máis grande Que hay No mundo Está en Suiza En Suiza Y Francia Y mide 30 kilómetros É un túnel Subterráneo De 30 kilómetros Por lo que Están Los científicos Dos mil Científicos E investigando ¿Y qué Fán Los científicos Os científicos Meten Enerxía Aos elektrons Y fan Que vayan Caber Máis rápido Meten Tanta Enerxía Que Clásicamente Os elektrons Terían que ir Máis de mil Veces A velocidad De luz Por tanta Enerxía Que reciben Sin embargo Miren A su velocidad Y nunca Chegan A velocidad De luz Algo Está pasando Ahí Veremos Veremos Ver ahora Que pasa E Y Tambén Vos digo ¿Y qué Pasa Con esa Enerxía? Después Vos Lo explicaré ¿Qué Pasa Con esa Enerxía Que Están A Corro Corro O elektron Que es Y lo voy acelerando ¿Ves? Es que voy acelerando Ahí más rápido ¿Hasta dónde puedo Ahora Chegar Antes Con Galileo Podría llegar Hasta aquí ¿Sí? En verdad No podía llegar No podía llegar A contratar con esto Que este era o límite Porque no podía estar En todas partes O mismo tiempo Pues ahora Como se levanta o tempo O límite Se achega O elektron Y no puede ir Ni siquiera Chegar Está a velocidad De luz Porque a velocidad De la luz Desaparecería O espacio-tempo Se juntaría O espacio-tempo Y no habría espacio-tempo Y eso imposible Era imposible Para Galileo E imposible Para Lórez No me Unha barreira Que digamos Ahora vai vir Un maillisto Que este E vai pasada É imposible Igual que era Para nosa mente Imposible Facer que algo Fora Instantáneo Na transformación De Lórez É imposible Que algo Se mova A velocidad De la luz Porque estaría En todas partes O mismo tempo ¿Colledes esta idea? Mais o menos Bueno Si Ahora Aproveito para decir Que alguien después Queda suficientemente Maleado Y quiere quedar aquí Na segunda hora Podemos hablar De estas cosas Con un poco Máis de campo Como é iso Da velocidad De la luz Y esto Ahora vamos A seguir adiante ¿Qué? A frase tiña Vamos A frase tiña Aquí nos dice O espacio-tempo É unha constante Por iso luz Vai sempre adiante Vale Este é a luz ¿Eh? Entón a ver O espacio-tempo É unha constante Por iso luz Vai sempre adiante Aluno Aluno E sempre adiante Pasamos Da quinta E nos metemos Na sexta Para a sexta Diapositiva E nos falaron Que ya acontece O espazo Que o tempo Cado nos movemos Entón Hay unhas partículas Que volvó a Bueno Se me pasó Una cosa Era tarde Vale Pero antes disto Quita Por favor Estamos einda Na velocidad de limite A veces Hay un pite Tengo una cosa Que os pode Añora Me gustar Porque Vengo a falar Do universo Que o Dick Van Eso Parece que Vos lo coca mais O Dick Van A ver se es loco O cosa Había un científico Que se llama Van Jalen Que foi O que descubrí Que había otras galaxias A parte da nosa Y mirando por los tres cortos Comprobou Que cando más adeseadas Estaban las galaxias Más rápidamente Se afastaban de nos Entón ahora Era un ser A nosa galaxia A cabeza Vens aquí A nosa galaxia Onde estamos nos Y estas van a ser Otras galaxias Cada vez mais afastadas Y cada vez adeseándose Más rápido Véder Cada vez se paran Se inquina máis Esa es la línea Si Aquí están Paradas conmigo Y a medida que Eran eso Más noche Se van afastando ¿Hasta donde? No Jabe de eso Ah, pero entonces Si se van afastando Cada vez máis ¿De dónde ven? Pues de olle para atrás O tempo Y viñan todas Dun punto Que o meu amigo Sería o Big Bang Chamolle Big Bang Porque todas estarían No tempo De catorce mil millóns De anos Vamos a chamar catorce xigas Que no hay Cinco xigas Un mil millóns Pois no tempo De catorce xigas Estaban todas as galaxias Aquí Dun punto Vale Entón Ahora Con paso do tempo As galaxias se están expandiendo Y cae a máxima velocidad posible A velocidad de luz A velocidad de luz A velocidad de luz Por lo tanto Centro y 10 en carretera Sí, pero en un universo A velocidad de luz O máximo tamaño Que puede tener un universo Son Serían Unas galaxias Que se mueve A velocidad de luz Y están a catorce xigas De nos Este universo Universo Tiene un tamaño A ver esos universos Uy Ese universo Fisátemos que Es como centro De altruismo Que mide catorce xigas ¿Por qué mide catorce xigas? Porque El mundo que tuvo dichado Si pasa mil millóns de anos Más Tería cince xigas Vale Bien Podemos universo Número seis Ahora vemos a Unas partículas Que se llaman Mons Que Si tu éramos Ese detector de mons Estaría pasando continuamente Estaría pasando En la orfana Pero estáis Como entregueras chispinas No sé Que tenían eso Y Pues Os mons Os científicos Os pueden fabricar Un laboratorio Y teñen una vida De todos Microsegundos Duas millones Y más de segundos Dime muy poco Dime muy poco Teñen casi 60 tacos E un mons Con dos microsegundos Xa desaparece Pero é a súa vida A vida de un estrela O que tomáis canosa Es decir Cada un tenga a súa propia vida A vida de un mons Son dos microsegundos Y en dos microsegundos A luz Recorre 600 metros En dos microsegundos A luz Recorre 600 metros Resulta que os mons Que están pasando por aquí Venen da atmosfera Que está a 30 kilómetros Y debería ser imposible Que pasaran por aquí Porque Ao cabo de 600 metros Xa deberían ter desaparecido Y son 30 kilómetros 30 kilómetros O que hay Desde a mi Pero vamos a ver Cómo puede ser eso Fisadmos Volvemos A espaciotempo O nosso cuadrillo inicial Y resulta Que si nos vamos acelerando Vamos con os mons Acelerando 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 Hay un momento En que desaparecería O espaciotempo Pero o espaciotempo E se pode demostrar Si queres Pues mirámoslo Porque Que non pode desaparecer Ten que permanecer constante Básicamente o seguinte Si para aquí o espaciotempo Se incolle O xa vai far máis pequeno En dirección contraria Tería que aumentar E non pode ser Que pa un lado Pase una cousa E pa otro lado Pase outra cousa En dirección a redondela Pase outra cousa